Hola, soy Tali Tali Gereiki Mouton Kotopi, que es muy me mananga, me mananga y Kempela, y es congá, y es congá, y congá, 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 y a 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video